Hoy aquí, dijo todo lo que un día fui Ya nada es lo mismo, tú apagas el ruido con tu voz Si tú no estás, baby, cállate y pienso más Si no estás, tu recuerdo quedará y dolor no será Si no estás, baby, cállate y pienso más Si no estás, si tú no estás, si tú no estás Baby, es que no me di cuenta, que perdí la cuenta de cuánto te he herido Tan fácil hacerme el ciego, caí en mi propio juego, dame otra oportunidad Estoy llenando, te he pegado del suelo, ya no estoy en comando Tu fanático, romántico, peligro, un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tu fanático Yo soy lo que soy, lo que soy, tu fanático Romántico, peligro, un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tu fanático Yo soy lo que soy, lo que soy ¿Por qué me siento así? Es tanto un placer que quiero tener una sobredosis El frío, el calor y el corazón